La Brigada de Ascapen 2017 Venezuela se adhiera al comunicado de la plataforma Venezuela Urrera denunciando las amenazas proferidas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un presidente que se ha declarado abiertamente antidemócrata y racista. Pero no lo tendrás fácil. Venezuela es un país demócrata y libre, que ha conquistado sus derechos desde las bases. Así que desde Euskal Herria mostramos toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Venezuela Urrera, Venezuela se respeta. Venezuela Urrera